Este es el libro que he escrito sobre mi vida en el exilio, que lo hemos escrito con una amiga mía, Nuria Quevedo, una pintora, porque hemos tenido las dos una vida en el exilio, donde se han cruzado nuestros caminos a veces y luego se han separado muchos. Entonces hemos querido expresar cómo vive cada persona el exilio, porque nuestro exilio coincidió en Alemania, por ejemplo, pero en formas muy diferentes. Entonces en este libro exponemos nuestra visión de lo que significa no crecer en su propio país, ella es catalana, yo asturiana, aprender un idioma extranjero, vivir en un mundo extranjero y luego reincorporarse a España, volver a España. Y este libro también pues tratamos, como hemos vivido muchos años en la RDA, nuestra visión del desintento de esta nueva sociedad socialista que luego fracasó, etc. Y ahora estamos intentando publicarlo en español, parece ser que el Museo Nacional de Gijón va a poder publicarlo en los próximos meses. Y me gustaría que se pudiera publicar en español, porque es un libro que en Alemania ha interesado mucho, pero que yo creo que es un libro escrito para España.